¡Hola tiktakers! ¿Habéis echado de menos a nuestros detectives Sherlock Tucker y Watson Ticker? Pues no os preocupéis, porque hoy os traemos un nuevo y misterioso caso. Vamos a ver si podéis resolverlo. Era una fría mañana de invierno. Sherlock Tucker y Watson Ticker se dirigieron a la mansión del señor Anastasio a las afueras de Londres, donde apareció muerto unas horas antes con un puñal clavado en el cuello. No había indicios de puertas o ventanas forzadas, ni tampoco se le conocía ningún enemigo, por lo que las primeras sospechas cayeron sobre el resto de habitantes de la casa. A su llegada, uno de los agentes de policía informó a los detectives sobre el fallecido. El señor Anastasio vivía junto a su hermana Guillermina. Era un hombre muy conocido y respetado en la comunidad, pero no así tanto en privado. Todos temían sus repentinos ataques de ira. La propia Guillermina, al estar bajo su cuidado, había visto como todos y cada uno de sus pretendientes acabaron huyendo, intimidados por su fuerte carácter. Las malas lenguas comentaban que incluso había llegado a golpear a sus empleados. Y era habitual ver caras nuevas trabajando para él cada poco tiempo. El detective Sherlock Tucker y su ayudante Watson Ticker se dirigieron a la hermana del fallecido para tomarle declaración. Guillermina relató que la noche anterior el señor Anastasio se encontraba en el estudio revisando papeleo. Le dio las buenas noches y fue a acostarse sobre las 10. Fue Palmira, la criada, quien encontró el cadáver a las 7 de aquella misma mañana cuando se dirigía a limpiar el estudio. Cuando vio el cuerpo, empezó a gritar sin parar hasta que despertó a toda la casa. Según los informes preliminares, el señor Anastasio habría muerto antes de medianoche. En su declaración, Palmira dijo que el señor Anastasio seguía en el estudio cuando subió a acostarse, antes de las 11. Sabía que la señorita Guillermina ya dormía cuando subió a su habitación, ya que ambos cuartos son contiguos. Cuando Palmira se levantó por la mañana a las 5 y media, encendió el fuego y fregó el suelo de la cocina. Al abrir la puerta del estudio del señor para continuar sus labores, lo encontró muerto sobre sus papeles con el arma homicida en el cuello. Cerró de un portazo y empezó a gritar, viéndose incapaz de entrar de nuevo en la habitación. El mayordomo, Vicente, fue el primero en llegar. Dijo que la noche anterior había acompañado a casa a Norberta, la cocinera, pero que había regresado a las 10 menos cuarto. La señorita Guillermina se fue a dormir poco después y Palmira no tardó mucho más. Antes de que Vicente se retirase a dormir, fue al estudio del señor Anastasio para asegurarse de que no necesitaba nada más. Por la mañana, mientras desayunaba, oyó los gritos de Palmira. Subió corriendo y la encontró fuera del estudio, visiblemente alterada. La cocinera llegó justo después, por lo que mientras ella consolaba a Palmira, él decidió abrir la puerta para investigar. Comprendió qué había sucedido en cuanto encendió la luz. El señor Anastasio estaba muerto y había perdido mucha sangre. En cuanto al interrogatorio de la señora Norberta, declaró haber escuchado los gritos desfavoridos de Palmira. Fue entonces cuando se dirigió al estudio del señor donde ya se encontraba Vicente. El mayordomo encendió la luz, y contuvo el aliento tras comprobar que el señor estaba muerto. Norberta no parecía demasiado afectada por lo sucedido. Incluso se atrevió a decir que sin el señor vivirían mucho más tranquilos. Por si fuera poco, afirmó sospechar del nuevo jardinero, que no parecía tomarse muy en serie su trabajo y que ya había tenido problemas con la justicia. Héctor, el jardinero, fue el último en declarar, y habló con brusquedad de lo sucedido. Aseguró que había sido su día libre, y que cuando llegó esa misma mañana a la mansión, la policía ya se encontraba allí. Tras hablar con los detectives, se apresuró a comenzar sus labores en el jardín. Una vez interrogó a todos los presentes, el detective Sherlock Tucker dejó entrever una media sonrisa, señal de que ya conocía la identidad del asesino. ¿Habéis podido averiguar de quién sospecha a Tucker? Te dejamos un momento para que repases los hechos con detalle y descubras al asesino. Efectivamente, la asesina es Palmira, la criada. Según su declaración, dice que abrió la puerta del estudio, vio el cuerpo del señor Anastasio y acto seguido pero cerró la puerta de golpe y comenzó a gritar. Sin embargo, tanto el mayordomo como la cocinera declararon que el estudio estaba a oscuras, y que no vieron el cadáver hasta que encendieron la luz. Si Palmira no entró al estudio, no pudo haber encendido ni apagado la luz, por lo que le habría resultado imposible ver el cadáver del señor Anastasio. Sabía que el cuerpo sin vida del señor se encontraba allí, porque ella fue quien lo asesinó, incapaz de soportar durante más tiempo sus abusos. ¿Habéis seguido el razonamiento del detective Tucker? Contadnos en los comentarios qué teorías se os habían ocurrido, y proponednos cuál puede ser la ambientación del próximo caso. ¡Os leemos! No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!